Y de ahí me llamaron para hacer Ya Nunca Más una película que hizo Luis Miguel, que era Nene, con Gonzalo Vega y Rosita Salazar, la hija de Abel Salazar, y Rosita Arenas. Y yo era la mamá muerta. Entonces salían fotos mías, él me canta una canción, la de Ya Nunca Más, llorando delante de mi foto. Entonces las primeras clases que yo di en mi vida fue en la escuela de la que yo salí, en el CEA. Y además él estaba dirigiendo Mujer Casos de la Vida Real y también me lo dejó en las manos. Y yo fui la primera mujer que dirigió Mujer Casos de la Vida Real. Entonces te digo, le debo muchísimo a Beni, muchísimo. Hola, bienvenidos a De Noche con Amigos. Soy Miguel Garza y lo recibo con mucho gusto aquí por YouTube. El día de hoy, manteles largos, contento, feliz y súper agradecido porque nos abrió las puertas de su casa. Estoy hablando de la señora, una gran actriz que te admiro, te respeto, Ana Silvetti, hasta que se me hizo. Gracias, muchísimas gracias a ti, Miguel, y a todo el público que está viendo De Noche con Amigos. Es un placer. No, hombre, ¿desde cuándo? Aparte, ha sido, lo que ha pasado antes de este momento, ha sido muy emocionante. Sí, ha sido muy lindo y muy emocionante. Y tenía muchas ganas de verte siempre sola y de platicar contigo. Ha sido fácil el camino, Ana. No. Ha sido fácil ser actriz. No. ¿Cómo se toma la decisión? ¿A qué edad? Mira, no, no ha sido fácil, pero yo no conozco nada que sea fácil. ¿No? Como decía, ¿te acuerdas aquel comercial? Si las cosas fueran fáciles. Cualquiera las haría. Así es. Exacto. Bueno, la decisión la tomé a los 19 años viviendo en Madrid, en medio de una depresión terrible, hacía muchísimo frío, yo no conocía a nadie, estaba viviendo en la casa familiar y me empezaron a salir sabañones, que son estas bolas que te salen del frío, que mi mami llegaba con vinagre para ponerme los sabañones. Y yo como que no tenía ganas de nada, ¿no? Porque estaba deprimida, pues. Y ella llegó con un libro, mi madre era una gran lectora y aparte era escritora, que creo que de ahí me viene la vena. Claro. Y me puso un libro en las manos, La Gaviota de Chejo. ¡Wow! Y me dijo, lee porque leer lo cura todo. Y efectivamente, yo leí La Gaviota y la historia de esta obra de teatro, La Gaviota de Chejo, es la historia de una actriz joven que quiere irse a Moscú. Ok. Y entonces me sentí identificada de inmediato porque dije, yo también me quiero ir a México, me quiero regresar a México. Y de repente dije, y me encantaría ser actriz. Así que salí de la depresión, me leí la obra 20 veces. De hecho, mi compañía se llama La Gaviota Productions allá en Miami. ¡Wow! O sea que mi madre no solo me dio la vida, sino que me dio el propósito. Claro. De mi vida, ¿no? Y bueno, llegué a México, empecé a estudiar teatro y de esto hace 44 años. 44 años. 44 años. Oye, cuando llegas a México, empiezas a preguntar a qué escuela te vas a meter o tenías ya una idea. No tenía idea remota. Y preguntándose llega a Roma. Preguntándose llega a Roma y preguntando, preguntando, caí en manos de José Luis Ibáñez. Maravilloso. También fue mi maestro. También fue tu maestro. Entonces, no necesito hablar mucho de él. Pero el público que sepa el legado de ese señor, que fue una maravilla de maestro, director. Exacto. Que me enseñó fundamentalmente lo que es la disciplina en el actor. Tengo una anécdota, no sé si quieres que te la cuente. Sí, claro. En la primera clase, él vivía por San Jerónimo. Como... Retorno sin cincha, número 15. Número 15. Sí, señor. En retorno sin cincha. Entonces, me fui en un taxi, ¿no? Porque en ese momento creo que yo ni coche tenía. Y me voy para allá y llegué a su casa, que te acuerdas que daba las clases en el garage. En el garage, que lo adaptó como un salón. Como un salón. Y él tenía un podio, un pequeño podio y su escritorio arriba, ¿no? Entonces, llego un minuto tarde, un hito, uno. Y abro así la puerta y digo, hola, ¿puedo pasar? Y me dice, claro, claro, pasa. Y yo busqué dónde sentarme en ese semicírculo que había ahí. Y me dice, no, no, no. Una silla que le traigan a la señorita. Y me sentó en medio de lo que era el escenario, ¿no? Y me empezó a preguntar por qué había yo llegado tarde. Y pues yo de lo más normal respondí. Le dije, bueno, porque el taxista no encontraba. Y como la calle es empedrada y vamos despacito, una privadita, qué sé yo. Y me dijo, no, pero esa no es una razón para llegar tarde. ¿Por qué llegaste tarde? Bueno, por lo mismo, porque el taxista... No, esa no es la razón de por qué llegaste tarde. ¿Por qué llegaste tarde? Y me empezó a acorralar de tal manera que yo terminé llorando, ¿no? Y él me dijo, la única razón para llegar tarde al teatro es estar muerto. Muerto. No enfermo. Sí. No nada. Muerto. Y yo así... Me dijo, siéntate. Me senté y entonces dijo, versión número uno. Y yo no sabía de qué estaba hablando. Y varios levantaron la mano y se pararon y se pusieron al centro a imitar lo que yo había hecho. Guau. Y me sentí fatal. Pero como yo realmente quería esto, dije, hay que pagar este precio, se paga, ¿no? Y vamos, pa'lante, como dicen. Y me tuve que tragar aquello que yo lo podría haber vivido como una burla. Claro. ¿No? Pero no fue una burla. Para mí fue una lección maravillosa. Que nunca volvió a ocurrir. Jamás. Jamás. Con una, uno tiene. Con una ya es suficiente, ¿no? Uno tiene. Pero eso fue lo primero que me enseñó del teatro. La disciplina. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y después me enseñó muchísimas cosas más. Después nos hicimos grandes amigos. Me permitía pasar a su biblioteca privada. Qué cosa, ¿verdad? Y tenía puros VHS también, ¿te acuerdas? Sí, pero aparte de los VHS, los libros que tenía, tenía una biblioteca fantástica. Es que sus obras, por ejemplo, una vez nos puso ahí en una clase, este, en Butterfly, con Humberto Zurita y Héctor Bonilla, dirigida por él. Este, y nos puso en el VHS. No, era, era una enciclopedia ambulante, era anécdotas, era, y era cariñoso. Y si hizo esto contigo, estoy seguro que era por cariño. Pues yo creo que en ese momento ni él me tenía cariño a mí, ni yo a él, porque acababa de llegar. De conocerte, pero el cariño de todo. Me dio una lección, me dio una lección de lo que es, ¿no? Entonces eso lo aprendí, acabó prestándome libros, cosa que pues con muy poca gente hacía. Claro. ¿No? Y después me lo encontré muchos años después, cuando yo ya vivía en Miami, que siempre estuve viniendo, y me lo encontré en un teatro y me dio un abrazo cariñosísimo y me dijo, no sabes cuánto me alegra la carrera que has hecho. ¿Qué has hecho? Qué maravilla. Y se me llenan los ojitos de lágrimas como uno. Porque que te diga eso tu maestro, tu primer maestro, ¿no? ¿Cuánto tiempo estudiaste con él? Casi dos años. Dos años. Casi dos años y luego estudié verso con él también. Que vaya, me abrió un universo, ¿no? La vez pasada que tuve la fortuna de platicar contigo, según recuerdo, tu primer trabajo fue en una obra de teatro, en el Teatro Reforma. No, en el Teatro Reforma eran los ensayos, fue en el Teatro Chapultepec, que de hecho era el cine Chapultepec, que Teatro de la Nación lo convirtió en teatro para traer al tenor a Giuseppe Di Stefano. Entonces, fue ahí en el Teatro Chapultepec. ¿Ese fue tu primer trabajo? Fue mi primer trabajo. ¿Remunerado? Remunerado, claro, sí. ¿Al poquito tiempo de salirte con el maestro José Luis Ibañez? No, después pasé por muchas cosas más, ¿no? Pero ahí, te conté la anécdota, ¿verdad? De cómo fue, no sé si quieres que la repita. Vagamente recuerdo, sí, porque tenemos un nuevo público, tenemos un nuevo espacio. Bueno, pues mira, mi padre era músico y me mandó con su coche, yo vivía en casa, obviamente. Ya me acordé. Y me mandó a recoger a un cantante argentino que se llamaba Darío Rubín y me dijo, está ensayando en el Teatro Reforma, que ahora se llama de otra manera. Sí, y ya está cerrado. Y ya está cerrado. Y ya está cerrado, figura. Acá en la Ciudad de México. Sí, en el Paseo de la Reforma, al lado del Hotel Four Seasons. Entonces, bueno, entonces me manda a recogerlo y tal, y yo llego, estaciono el coche, cuando aún se podía uno estacionar cerca de Reforma, porque ahorita es imposible. Imposible. ¿No? Y entré al teatro y me siento, y estoy sentada en el patio de butacas, y ellos estaban ensayando en escena. Y de repente entra una comitiva de gente. Y dicen que ahí viene el maestro, ¿no? Y yo ni sabía de qué se trataban y qué estaban ensayando, ni nada. Y dice, ahí viene el maestro, ok, ¿no? Y entra un montón de gente, un montón de gente. Y el director de la Sinfónica de Viena, que era el director musical de esta opereta, El País de las Sonrisas, de Franz Lear, me dice, súbete al escenario, porque el maestro no quiere ver a nadie abajo. Y yo dije, ok. Entonces me subí al escenario y me fui cerquita de Darío Rubín, que lo conocía, y me dijo, no, ponte del lado de las mujeres. Entonces me puse del lado de las mujeres. Y en eso entra Di Stefano, Giuseppe Di Stefano, que yo cuando lo vi me impresionó, porque yo sabía quién era, porque mi padre era músico, porque en mi casa se oía ópera tal, ¿no? Yo dije, Dios santo, Giuseppe Di Stefano, ¿qué es esto, no? Y entró con una camiseta que decía aquí, Italian Stallone, ¿no? Y con tirantes, su panza divina, y tragando pistaches. ¡Wow! Y tirando las cáscaras de los pistaches. Y yo dije, mira como pulgarcito, ¿no? Que iba dejando cositas. Y entonces se queda abajo viéndonos y dice, da capo, ¿no? De nuevo. Y entonces arranca, porque la opereta abría con un número del coro. Y arrancan, y yo pues ahí escondida entre todas, sin abrir la boca, y Di Stefano se sube al escenario y pasa y empieza a pegar la oreja con todo el mundo. Y yo empecé a sentir un frío, Miguel, que me subía desde los pies hasta la corona. Dices, ¿qué hago yo aquí? ¿No decías eso? Yo dije, pues sí, pues ¿qué hago yo aquí? Además, ¿cómo voy a parar un ensayo con la orquesta, con el director de la Sinfónica de Viena, con yo qué sé cuánta gente del coro y qué voy a hacer? Entonces yo dura con un palo, y se me acerca el maestro, y pone la oreja, y yo... Dura. Y me voltea a ver y me dice, no cantaniente, no cantas nada, pero eres bonita, me dijo, y me hizo así. Y yo, pues sí, a los 21 años todo el mundo es bonito, no es como 20. Entonces me quedé así, nerviosísima, ¿no? Y el hombre se baja y dice, la primera escena, y la obra abría con don José Baviera, en paz descanse, y tres muchachas del coro, que una decía, salud, querido tío, le decía a José Baviera. Y lo dice una de estas chicas, todas cantantes del Conservatorio Nacional de Música, chalala, yo cantaba en la regadera en mi casa en esa época, ¿verdad? Y agarra y dice, no, 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 le dice a la cantante. Y me mire y me dice, la bionda, la rubia. Y claro, pues yo estudiaba teatro. Claro. Tenías ahí tu porte y tu presente. Entonces dije, salud, querido tío. Y me dice, ella. Y yo dije, bueno, ahorita que se baje y se vaya, y yo también se le olvida este asunto. Me estuvo a mi carro y me voy. Y chao, bye. No. Y bueno, se fue, dejando su reguero de cáscaras de pistache, él y toda la comitiva. Entonces, en ese momento, bueno, dieron por terminado el... El ensayo. El ensayo. Y yo agarré y me fui y le dije a Darío, te espero afuera. No. Y el director me dice, no, no, no. Si el maestro dijo que usted dice la frase, usted se queda en la obra. Y yo le dije, pero ¿cómo me voy a quedar yo en una opereta? Yo no canto ópera, yo nada. A ver, venga a ver su tesitura. Entonces, me tomó la tesitura y me dijo, soprano con vértigo. Le digo, ¿qué es eso? Que no llegas a los agudos. Pero con clases puedes estirar el rango. Yo, yo aterrorizada, me mandaron abajo del Teatro Chapultepeca que me tomaran medidas. O sea, yo salí de ahí con chamba, mano. Claro. Aterrada. Entonces, llegué a mi casa. ¿Cómo es la vida, verdad, Ana? Miguel. Que sin esperártelo donde menos, ibas por tu amigo. Pero como dicen, ¿no? Cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Pero fue horrible porque llegué a mi casa y le dije a mi papá, ¿qué crees? Y me dice, ¿qué? Ya tengo trabajo. Me dice, ¿dónde? Le digo, en la opereta El País de las Sonrisas de Franz Lear con Giuseppe Di Stefano. Y a mi papá se le pararon los pelos de punta y me dijo, de ninguna manera. Tú no eres cantante de ópera. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe cuánto? Y le dije, ay, pero es que voy a hablar como actriz. Tengo tres frases. No voy a cantar. No, sí, claro que tenía que cantar. Hago play band. Y le dije, ándale, ándale, ándale. Y me dijo, pero te vas a estudiar ópera. A cantar. Pero faltaba un mes y medio para estrenar. Pues, ¿cómo vas a aprender a cantar ópera en un mes y medio? Pero, pues, más o menos ahí vas. Bueno, fui con Raimundo Estrada, un maestro que preparaba cantantes de la ópera. Que me quedé muda, obviamente. Porque aquellos, este, guapa arriba y guapa abajo. Y, bueno, ahí estaba Adrián Ramos, Rocío Banqueis, José Baviera, Enrique Gilabert, Rosa Furman, Manuel Landeta. Ahí lo conocí. En el coro estaba también Manuel. Cecilia Díaz de León. Y mucha más gente, ¿no? Y tenores que hoy en día figuran tenores mexicanos. O sea que ese fue mi debut tan, tan. Y en las clases de ópera empezaste a agarrar cancha ahí. Agarré cancha, pero dije, pues, es que no es lo que yo quiero. Pero, claro, me encanta la ópera y escucho ópera casi todos los días. Pero de escuchar a cantar. Y, ojo, esta carrera, y tú lo sabes también porque eres actor, es muy celosa. O sea, no puedes ser actor y cantante de ópera porque es como tener dos maridos, ¿no? Es agotador. Entonces, te tienes que decidir a una cosa y entregarte de lleno, ¿no? Lo que pasa es que sí seguí entrenando la voz y luego grabé muchísimos comerciales con mi padre. Hice coros de muchísimos de sus discos. Hice comedia musical, pero la ópera son palabras mayores, ¿no? Oye, Ana, y esa noche de estreno en ese espectáculo y todo, ¿fue tu papá, me imagino? Claro. ¿Y qué dijo? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Estaba tieso como un palo porque yo creo que debe haber dicho Dios santo que va a pasar aquí, ¿no? Sí, pero fueron mi papá, mi mamá, mis hermanos, todo el mundo, ¿no? Y, bueno, pues para mí fue una gran noche porque la obra empezaba conmigo diciendo salud, querido tío. Tío. Y luego decía otra frase y ya, pero yo estaba feliz. ¿Estabas en todo el espectáculo? Sí, sí. Y te aprendiste todas las canciones. El primer acto sucedía en Viena. Sí, en rapidito. A esa edad se te pega todo rápido. Ahorita ya no, pero antes sí. Pero el primer acto era en Viena y el segundo era en Japón. Ok. No, en China, perdón. Entonces, todas nos poníamos así, tapes acá, vestidas de China, peluca negra, una flor roja aquí, un vestuario, un vestuario, un vestuario fastuosísimo. Y solo dimos 37 funciones porque el maestro salía y, claro, las y los vivos de la ópera agradecen, ¿no?, al público antes de arrancar. Y si él no veía que el teatro estaba lleno, salía, agradecía y gritaba, telone. Y se cerraba el telón y se iba. Y nos íbamos enfrente a la lanterna en Reforma a comer y él invitaba a cenar y cantaba. Ahí en la lanterna nos cantaba a todos los chamos del coro que íbamos así embobados con él. O sea que realmente fue un debut con bombo y platillo, no me puedo quejar. ¿Cómo no? No me puedo quejar. Ay, los nervios de la primera noche, tu primer trabajo. Horrible. ¿Cómo te sentías tú? Mira, yo ese día y se lo dije a José Baviera, le dije, yo creo que no, que cuando abra el telón me voy a caer muerta, maestro. Y me dijo, no, no te vas a caer muerta, pero además qué bueno que sientes esos nervios porque los actores tenemos que sentir nervios siempre. Y agarró mi mano y la puso en su corazón y me dijo, mira cómo me va el corazón. Y tengo cincuenta y pico años ya parado en un escenario, ¿no? O sea que dije, bueno, pues esto es normal, ¿no? Que sienta uno el telón. Oye, Ana, y tu amigo por el que fuiste, por el que te dijo, qué bárbara. Estuvo, estuvo, era parte del, él se quedó, siguió, estrenaron y todo el show. Sí, sí, claro, claro, estrenaron y todo. ¿Qué te decían? Nada, ay, qué bueno que, qué bueno que estás acá, che. Ah, porque era argentino. Argentino, amigo de mi padre, que también era argentino. Qué bueno que estás acá, che. Y yo, medio en la inconsciencia, ¿no? Pero pues sí, tuve un debut que a mí me tuvo, a ver. Claro. Ana, ¿tú crees, tú crees en el día de suerte? Definitivamente. ¿Tú crees que ese día fue un día de suerte el día que fuiste por tu amigo a ese teatro? Sí, mira, no me quiero poner esotérica porque tengo una parte espiritual muy importante, pero también pensamiento racional y científico, ¿no? Pero definitivamente lo que acabas de decir tú, ¿no? Cuando no es para ti, aunque te pongas, y si es para ti, aunque te quites. Y yo siento que el factor suerte es fundamental en nuestra carrera. Existe, existe porque yo conozco, y si no que me lo explique alguien, a ver si alguien tiene la respuesta, porque hay muchísima gente que conocemos que tiene un talento inmenso y no acaba de tener la suerte de encontrar la plataforma para mostrar el talento. Es idónea, ¿no? Dar con esas personas que te encaminen. Sí, es como una carambola, es como hacer una carambola. Entonces, yo francamente estoy muy agradecida con el creador, el padre, el universo, la vida, ponle el nombre que quieras, porque creo que he tenido mucha suerte en mi carrera. Pero he estudiado mucho también, me he preparado. Claro, tú tienes que preparar. Por igual que ahí viene la pregunta, ¿no? De que el actor nace o se hace el artista? Mira, yo creo que sí nace el talento, pero hay que trabajarlo. Porque sí, definitivamente, si te pones a estudiar algo, es mi postura personal, ¿no? Es mi opinión personal. Creo que si te pones a estudiar algo para lo que no tienes talento, no va a suceder el milagro, ¿no? Mi papá era un amante de la pintura y nos puso a todos en clases de pintura. Y yo después de dos meses seguía dibujando la casita, la chimenea, el humo, las manzanitas y el caminito, porque no me dio para más. Pero tengo una hermana que es pintora. Claro, pero pasa también, Ana, con la gente que nunca se le metió el inglés, por decir un idioma, o el francés. Pues sí. Si no, no hay manera. Yo creo que sí, viene uno con ciertos talentos, ¿no? Con un chip de, pues, facilidad para esto, para lo otro, para lo otro, ¿no? Pero que luego eso hay que pulirlo, desde luego, ¿no? Hay que pulirlo. Exacto. No lo puede uno dejar en estado salvo. Y después de las 37 funciones, ¿qué sigue? ¿Te desmoralizas y dices, ah, ya se acabó? Hombre. Hombre, ya tengo otra chamba, ya tengo. En ese momento, bueno, sí, fue una tristeza que se acabara, porque bueno, ¿no? Pero yo estaba tan entusiasmada, tan feliz por haber tenido esa oportunidad, que era todo pura alegría, ¿no? Claro. Desde el día uno. Desde el día uno. Desde el día menos, no sé cuántos. Desde antier, desde antier. Exacto, exacto. Y terminé eso y luego, a lo mejor costó un poco más de trabajo, un nuevo trabajo. Bueno, hice un montón de fotonovelas. ¿Luego, luego entraste a las fotonovelas? Sí, sí. Me conectó Antonio Valencia, que me lo acabas de enseñar. Ahora les hablaremos de lo que me ha enseñado. Sí, sí, sí. Entonces, Antonio me llevó con cita, con fiesta, con yo qué sé cuántas, ¿no? Y empecé a hacer. Era difícil en hacer eso. De que así, esa era de... Era raro, era raro, ¿no? Porque congélate me hay con cara de susto, ¿no? Dicías tanto quebrarme la cabeza con José Luis y no hay espacios. Sí, para acabar haciendo cosas raras, ¿no? Pon cara de enojada. Aguanta, aguanta. Y otra, yo qué sé, un montón. Y uno ahí, aguanta, aguanta, y tú... ¿No? Entonces era como un poco surrealista la onda, ¿no? Y luego que se daban un beso también. Sí, te dabas el beso, entonces aguanta, y tenías ahí... Estaba de un ratote. Oye, pero era un exitazo eso. Un exitazo. ¿Tú crees que si eso se volviera a hacer, funcionaría? No. ¿No, verdad? Por todos los adelantos que hay ahora y toda la... No, ahorita vivimos en un mundo insta. Si luego queremos una revista o algo hacerle así para agrandar la foto porque no vemos y no, no se puede. No, creo que es algo vintage, pero que fue un momento importante porque por ahí pasó todo el mundo. Todo el mundo. Vaya, pasó Carlos Piñar, pasó Otto Cirgo, pasaron... Don Andrés García. Todo el mundo. ¿Cómo se llamaba? Fanny Cano. Fanny Cano. Todo el mundo pasamos por ahí, entonces... Y duró un buen tiempo. Unos buenos añitos. Y a la par de que hacías las fotonovelas, hacía esteatro, hacía... Hacía fotonovelas. Hice de extra en varias películas bailando porque Fernando Moya, que era un gran coreógrafo de la época, era muy amigo de José Luis y estudiaba conmigo con José Luis. Entonces, cada vez que había un casting para bailarines en una película, pues allí iba yo, ¿no? Y me quedaba siempre. Entonces, bueno, estreaba en el cine bailando, qué sé yo. Y me llamó Margarita Urueta para una obra de teatro en el Teatro Jesús Urueta, que era de su marido que había fallecido. Y, bueno, a estelarizar yo teatro, figúrate, no fue nadie. No iba nadie a vernos, pero nadie. ¿Y la obra por qué? La obra se llamaba Revoltijos de una Muerta. ¿Y si era un revoltijo? ¿Por qué crees que no iba la gente? Pues porque cómo iba yo a encabezar si nadie sabía quién era yo. Pero antes como que iban por la obra, ¿no? No. O siempre ha sido que van por... Pues yo creo que también hay que... A menos que sea un espectáculo macro o que sea teatro cultural, tal, ¿no? Pero yo me moría de la risa porque decía, ¡ay, no viene nadie! ¿Y qué hacían? Nada, pues nos quedábamos ahí esperando a ver si habían cinco o seis. Estábamos Virginia Jiménez, la hija del maestro Luis Jiménez, David Rencoret, César Aria, José Ramón Satina y yo. ¿Y cuánto tiempo estuvieron así? Nadie, ni me acuerdo, qué sé yo. Ok. No sé, pero fue muy padre también. O sea, para mí todo era padre. Claro, todo lo disfrutado. Sigue siendo. Todo sigue siendo padre. ¿Cuándo llega el momento en que entras a la televisión y cómo fue? Ok, entro a la televisión porque estaba yo haciendo una comedia musical con Julissa, que se llamó Este es mi nuevo show, que era Julissa, Fernando Larrañaga y eran la pareja dirigidos por Marta Luna y en el coro y como actrices estábamos Sam Deleli Llaver, hermana de José Luis Llaver en Paz Descanse y yo. Y había cuatro músicos, Nando Estebané tocando la guitarra, Moisés Palacios tocando el bajo, Jorge Abram que era el Judas de Jesucristo Superestrella tocando también el bajo y una chica que se llamaba Cecilia que tocaba la batería. Entonces era una comedia musical muy sui generi y fue un productor de Televisa Chapultepec. Y entonces me vio y fue al camerino, perdón, cuando terminó la función y me dijo, mira, quiero hablar contigo porque hay un programa que se llama Todos para Todos, que pasa diariamente por las mañanas, un programa que dura tres horas. Como de revista. De revista y lo conduce Evelyn Lapuente, pero Evelyn se va y quiero saber si a ti te interesaría conducir el programa. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Conducir el programa que conduce Evelyn Lapuente? Dije, pues sí, ¿no? Entonces arranqué con el programa que estuve ahí dos años y pico y Carlos Telles, productor de La Pasión de Isabela, me vio en Todos para Todos y me llamó para ser la villana de La Pasión de Isabela. Pero en ese momento yo ya estaba en el CEA y en el CEA yo había hecho extreadas en novelas, personajes muy pequeñitos, ¿no? una recepcionista que le daba la llave a Elsa Aguirre y le decía, aquí está su llave, señora. El CEA es la Escuela de Televisa, Centro de Educación Artística, donde también hemos pasado ahí muchas personas. Muchos, yo soy de la primera generación, fíjate la cantidad. ¿Y ahí cómo entraste? Ahí era todavía Marta Zabaleta. Marta Zabaleta. Marta Zabaleta. Era la directora, ¿no? Sí, sí. Hicieron una convocatoria y yo me presenté. Pero no era como era ahora que son 50 mil personas que se forman. No, pues mira. Era más petit comité. Muy petit comité. Mi generación éramos Rebeca Jones, Edith González en Paz Descanse, Erika Buenfil, Mirra Saavedra, Ana Silvia Garza, Carmen Delgado, Adriana Lafán. Si me olvido de alguien, por favor, perdónenme, pero ya pasó hace tanto que se me borra. Y yo, como mujeres. Entonces, hombres estaba Sergio Acosta, estaba Marco Villafane, que luego se dedicó al periodismo. Estaban los dos hermanos Capetillo, estaba Alejandro Tomasi. Entonces, esa es la primera generación del CEA. Guau, guau. Entonces, ahí sí les dan chance de trabajar de cositas. Cosititas, cosititas. Como para irse puguiando y demás. Pero antes de la pasión de Isabela, me llamó la parte cultural de Televisa Chapultepec para hacer varios programas culturales. Sí, introducción a la universidad, videocosmos, qué sé yo. Y luego entré a la pasión de Isabela y mi vida cambió. Y siempre le estaré agradecida a Carlos Telles y a Carlos Solmos, que escribió ese personaje maravilloso, que era Regina. Y a todo ese elenco, que para mí fue maravilloso, me gané un premio con esa novela. Y desde luego al señor Víctor Hugo Farril, que era quien produjo la novela y que siempre conmigo fue un caballero y un gran amigo. Claro. Y te refieres a cambio, ¿por qué vinieron más oportunidades? Por supuesto. Porque fuiste famosa. Ana, cuando te pedían la gente en la calle autógrafos y que se clavaban con las historias y eras la villana, entonces seguramente hubo reclamos de señoras en el súper y demás. ¿Qué se siente? ¿Qué sentías de ese señor? Mira, un Alfonso Iturralde, que éramos muy amigos. Y entrando al Teatro Shola, la señora que vendía los dulces en la calle nos agarró con las bolsas de cacahuates japoneses a cacahuatazos. ¡Los malos de la novela! Y yo dije, órale, aparte de que sí, ¿no? ¿Qué onda si te saca un ojo o no? Pero yo dije, pues mira, estamos haciendo bien el trabajo porque la gente se lo cree, ¿no? Claro, claro. Sí, pero mucha gente. Y tú eres tan mala así, no sé qué. Y yo decía, pues no, la verdad que no. Y a partir de ahí, de la pasión de Isabela, empiezan a surgir trabajos en televisión más fáciles. Uno detrás de otro. No, más fáciles nunca. O sea, más fáciles de que te llamaran, o sea, no se hacía el casting, la prueba de cámara. Sí, claro. Era como que más directo. Bueno, en esa época no habían castings. No había castings. Había tercias, ¿no? Tres actrices para un mismo papel. Nunca sabías quiénes eran las otras dos. Las hacían por separado las pruebas. Claro. Pero no nos hacían pruebas. Tampoco. No, que va. A mí nunca me hicieron pruebas. Después de las pruebas de cámara que te dían hasta la conciencia, que si los dientes y que si tenías el empaste plateado, blanco, no sé qué, la, 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 la. Era una locura. Mira, yo mi primer casting en mi vida lo hice en Miami hace 25 años. Y cuando me dijeron, vente a un casting, dije, ¿y eso cómo se hace, no? Entonces me dieron una escena y me dijeron, memorízatela, una escena así de larga. Yo dije, pero ¿por qué no tiene un apuntador? ¿Cómo que memorízatela? Y bueno, y me dieron el personaje y entonces hice mi primera villana en Miami a los meses de llegar allá, ¿no? Ok. Y ahora es el pan nuestro de cada día hacer los castings. Sí, sí, venga. Uno se graba, uno se pone el foco, uno todo. ¿Cuándo se iba a imaginar uno eso, no? Sí, pero aparte que dices, bueno, no quiero sonar nada. No, ok. Sígueme contando. Entonces vienen muchas, una tras otra, tras otra, tras otra, el éxito, la fama, todo ese rollo. ¿Te llegó a desubicar? No, nunca. ¿Quién te aterrizaba? ¿Tú misma, tus papás, la vida, las circunstancias? No, pues es que yo nunca pensé, o sea, yo siempre tuve bien claro que mi trabajo era una cosa y que yo como persona era otra, ¿no? ¿Qué es más fácil, Ana, ser estrella o ser actor? Yo creo que las dos. Es fácil. Pero creo que son caminos distintos. No son fáciles ninguna de las dos, pero son dos carreras. Eso me lo decía mi maestro Héctor Mendoza, decía, son dos carreras distintas. Y hay que tener claro qué quieres ser para ver. Un actor puede llegar a ser estrella. Claro. ¿No? O una estrella se puede convertir en actor. Pero son dos carreras distintas. Oye, y el cine, participas como extra, dices bailando y demás, ¿llegó el momento, qué momento, en qué etapa llega de ya ser algún personaje más importante? Bueno, me gané hasta una diosa de plata. O te digo, ¿cuánto tiempo pasó de que bailabas? A la diosa de plata. Como ocho años, siete, ocho años. Pues relativamente poco. Poco. Mira, me invitó Gurrola, Alfredo, que era vecino mío, a hacer una película con los hermanos Almada, los dos matones. Un par de caballeros. Y es lo que todo el mundo hace. Parlerísimo. Y yo hacía un papel, porque era de caballitos la película, ¿no? Una película de caballitos. Y en un bar estaban unos cuates así, ya sabes, con guaripa, ¿no? Y yo era una prostituta que le llevaba una copa a no sé quién y me ponían un billete aquí. Y entonces yo le guiñaba un ojo y ya sabes, ¿no? Y dije, bueno, pues por lo menos tengo una toma ya, ¿no? Ya tengo mi clothes. Y de ahí me llamaron para hacer Ya Nunca Más una película que hizo Luis Miguel, que era Nene, con Gonzalo Vega y Rosita Salazar, la hija de Abel Salazar, y Rosita Arenas. Y yo era la mamá muerta. Entonces salían fotos mías, él me canta una canción, la de Ya Nunca Más, llorando delante de mi foto. Y tuvimos una sesión de fotos larga con Gonzalo, con Luis, qué sé yo, y videos también que luego también se pasaban. Pero pues mi personaje estaba muerta, ¿no? Salías como en flashback, por decirlo. En flashback y en escenas donde te digo, él lloraba y mi mamá, 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 ¿no? Y yo ahí en la foto así. Y después hice varios cortos con directores del CCC, del Centro Cinematográfico, Cultural Cinematográfico, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, de la Escuela de Cine, pues, ¿no? Hice cosas interesantes con José Antonio Cordero, con Cristian Álvarez, que después se han convertido en cineastas muy importantes e interesantes. Y un día me llama Diego López Rivera, el nieto de Diego Rivera, y me llama para un personaje fantástico en Crónica de Familia. Con una pareja era Marta Verdusco y Ernesto Gómez Cruz, y la otra éramos Balsaretti y yo, que ya habíamos estado haciendo pareja en novelas. Y éramos muy amigos, yo quería muchísimo a Fernando. Era un actor, era el señor, actorazo. Y un tipazo, un tipazo. Y hicimos esta película, Crónica de Familia, con... Estaba Claudia Ramírez, que fue el lanzamiento de Claudia, y un muchacho baterista que se llama Alfonso André, que le perdí la pista, no sé si ha hecho algo más o no, ¿no? Y de repente me llaman del heraldo de México por teléfono, y dicen, oiga, ¿puede usted venir a una sesión de fotos? Y yo dije, sí, ¿cómo no? Yo pensé que una sesión de fotos para el periódico, ¿no? Para una entrevista o algo. Y dije, sí, ¿cómo no? Con mucho gusto. Y llego y me ponen una diosa de plata en la mano, y me dicen, tenemos que sacar varias fotos de todos los nominados. Y yo dije, a ver, espéreme tantito. ¿Yo estoy nominada para la diosa de plata? Y me dijeron, sí, como coactuación femenina. ¿Todavía no me notifican? Me entró como un frío, ¿no? Espantoso. Y bueno, pues me saqué las fotos y dije, no, hombre, ya parece que me la van a dar. Porque además la otra gente que estaba nominada, yo sigo considerando que esa diosa de plata era para Saide Silvia Gutiérrez en el Imperio de la Fortuna. Y se lo dije entonces, y lo repito ahora, me tocó a mí porque así es la vida. Pero yo pienso que era de ella, ¿no? Que hizo un trabajo. ¿Y esa diosa dónde está? ¿En Miami o acá? Está en Miami ahora porque tú sabes lo que es cargar esa cosona en una maleta. Y aparte aquí entrando me van a decir, ¿qué es esto, no? Así me contaba Valeria Lynch cuando le dieron un Grammy que pesaba y que la vio. Y que los bajaron y que los subieron. Sí, sí, sí. Sí, porque ahorita te los dan de plastiquito. Sí, sí, sí. Pero entonces es de plata y la base de mármol. Claro. O sea, aquello es como para... Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Pero bueno, fue un honor enorme, ¿no? Y esa fue la última vez que hice cine en México. ¡Guau! Dicen que es una especie de yetatura, ¿no? Que te sacas un premio y no te vuelven a llamar. Efectivamente sucedió aquí. Y luego en Miami hice tres películas. Una ganó un premio en un festival. Otra no pasó nada. Y la tercera se llama TQM. La hicimos en forma gratuita con un gran director y amigo que se llama Oren Estambuli. Que de hecho viene la semana que entra a México. Y la hicimos en plena pandemia. Y de repente la compraron. Amazon la compró. Y ahora estamos nominados en el Festival Internacional de Cine de Grecia. ¡Guau! Una película que hicimos con puro apuro... Amor. A puro amor. ...y en época de pandemia. Oye, Ana, ¿tú crees que el no volver a haber hecho una película aquí en México, en tu país, se deba a los grupos? Que son grupos que siempre salen los mismos, siempre dirigen los mismos. ¿Crees en esas cosas que tengan que ver? No tengo la más remota idea. O que no le insististe. No lo sé. No sabes. No. Es de esas preguntas que no tendrán respuesta. Que ni te las haces. Ni te las haces. Ni me la hago. ¿Para qué me la hago? Exacto. Pues, este... Exacto. No pasó. ¿Cuánto tiempo aquí en México de trabajar y todo? ¿Y por qué decides que te vas a ir a Miami? Bueno, de trabajar desde el 78 hasta el 97, son 19 años, ¿no? 19 años. Me fui a Miami siguiendo a mi ex marido, que es un músico muy talentoso. No es escritor, tiene una novela allá afuera que es fantástica, que se llama Bruna. Y es como un hombre del renacimiento. Es... ¿Cómo se llama esto? Hace software, diseña software. Ok. Entonces, en ese momento estaba haciendo nada más lo del software. Aquí en México hizo música para algunas obras de teatro y tal. Y me dice, me voy para allá porque aquí no hay oportunidades, porque aquí todavía la computación no estaba tan caliente, ¿no? Y me dice, me voy. Y le dije, ¿pero cómo que te vas? Y allá vivían mis papás y mis hermanos. Entonces, dije, bueno, pues vámonos, ¿no? Y me fui para allá. Y afortunadamente, porque sabes que llegué y se enfermó mi mamá, que se acabó muriendo. Ok. Y seis meses después, mi papá. Ok. Entonces, entendí claramente para qué fui a Miami, ¿no? ¿Qué la vida te llevó? Y luego me quedé allá. Veinticinco años. ¡Wow! Veinticinco años. Veinticinco años. Hiciste, pues, cine, televisión. Teatro. Teatro. Vi clases. Hice doblaje. No paré. La verdad, Miami fue muy generoso. El dar clases, ¿cómo nace? O sea, lo que bien se aprende jamás se olvida, se quiere compartir. Porque hay muchos compañeros, compañeras que pueden ser también muy grandes actores y que no les gusta la clase. La docencia, ¿no? Mira, la cosa mía con la docencia fue, yo en una época de mi vida, trabajé mucho con Benjamín Khan y éramos íntimos amigos y andábamos siempre como muégano de aquí para allá juntos. Si yo hacía teatro y había la posibilidad de pedir que dirija, pero él me jaló a mí muchas más veces que yo a él, ¿no? Ok. Entonces trabajé mucho con él y le vivo agradecida y, de hecho, la próxima semana voy a regresar a la que fue mi casa muchos años, a Televisa, de la mano de Benjamín Khan, que él me lleva en una serie que está haciendo con Rocío Campo. ¡Qué maravilla! Entonces, él daba clases en el SEAD y yo iba con él como de asistente de él, ¿no? A ver las clases y me enamoré de dar clases. Y entonces él se fue a dirigir ópera y me dijo, quédate con el grupo hasta que yo acabe. Y entonces las primeras clases que yo di en mi vida fue en la escuela de la que yo salí, en el SEAD, ¿no? ¡Qué maravilla! Y además, él estaba dirigiendo Mujer Casos de la Vida Real y también me lo dejó en las manos y yo fui la primera mujer que dirigió Mujer Casos de la Vida Real. ¡Wow! Entonces te digo, le debo muchísimo a Bení, muchísimo. Aparte del cariño, ¿no? A nivel profesional. Claro. Es un ángel en mi camino siempre, ¿no? Y de ahí me fui a Miami, empecé a dar clases en el Consulado de México, en un lugar que se llama Miami Talentos, luego en la escuela que tenía Rodrigo Vidal y Michelle Morán. Y después mi queridísima y admiradísima Adriana Barraza me invitó a dar clases en su escuela. Estuve ahí ocho años dando clases. Pero además, siempre he tenido coaching, hago coaching a actores, doy clases de acento neutro y fui coach en una serie de Nickelodeon y coach en una serie de Disney Plus con el grupo CNCO, que mucha gente joven sabrá quiénes son, son fantásticos. Entonces, bueno, pues es otra parte de mi carrera y me encanta la docencia. Me gusta muchísimo y actualmente estoy dando clases en el Círculo Teatral de Alberto Estrella y Víctor Carpinteiro. Aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, a la vuelta de mi casa. Si lo pido en mi carta a los Reyes Magos, no me sale. Vaya, aquí al lado, que me han recibido amorosísimamente. Me han acunado en mi regreso a México, me han procurado, me han querido, me han apapachado y les viviré eternamente agradecida. Extrañaban todos tus amigos. Mucho. Pero fíjate que yo siempre conservé la amistad, Miguel. Claro, pues aquí está. Una vez por semana, teléfono con todos. Con mi comadre, que es dueña de esta casa, que ahora somos rumis. Con Gastón Tusset, que es mi hermano mayor. Con Juan Manuel Arosamena, el sobrino de Amparito, que es mi otro amigo. Con Guillermo Pineda. Memo, Memo. Exacto, con Memo Pineda. Con Carlos Arosamena. Con Carlos Amador, que fue mi alumno. Y con una amiga que no llegué a ver viva, porque llegué y se murió a los tres días, Marta Aura, que era una de mis dos hermanas mayores. La otra era Susana Dos Amantes, que se murió una semana antes que Marta. Entonces fue así de pla, pla, ¿no? Sí, qué difícil. Pero siempre mantuve relación. Es muy importante eso. Absolutamente. Muy importante. Una vez que encuentras a tu tribu, no la puedes soltar. Exacto, ¿no? Ana, para dar las clases de actuación, ¿tú creas tu propio, no sé cómo se diga? Método. Ajá. O agarraste de toda tu sapiencia, de todos tus maestros y formaste un método. Mira, no me atrevería a llamarlo un método. Sería un poco... Sí, muy ególatra, dirías que... Sí, pretencioso. Pero desde luego sí he armado mis sílabos, por así decirlo. Ah, y vi clases ocho años en la Universidad de Miami, a quien también le estoy muy agradecida. Ay, no más. ¿No? Entonces yo me he creado mi propio sílabos, ¿no? He diseñado para introductorio qué, para primero qué, para segundo qué, para clases de televisión qué, para clases de animación, para radio qué, para clases de acento neutro qué. De cosas que uno va recogiendo en el camino y además de lo que te van pidiendo, porque es un poco a la carta, ¿no? Te llega gente... Yo quiero esto, yo quiero hacer esto. Claro, yo necesito tal cosa. Para mí, dar conferencias en mi trabajo. Exactamente. Entonces he dado también seminarios corporativos allí para personas que necesitan pararse delante de una cámara con gente que no puedo decir quiénes son. Sí, sí, sí. Porque es gente top, pero me contrataba una empresa muy, muy importante que hay para eso, ¿no? Para darle clases a ejecutivos de cómo manejarse delante de una cámara. Y me encanta. Oye, Ana, en todo este andar de dando clases y compartiendo todo esto, ¿llegó alguna vez alguna muchacha, algún muchacho queriendo ser actor y que tú les hayas dicho, no sirves? No, no soy quien. ¿No? Yo lo podía ver, ¿eh? ¿Qué importante es eso que estás diciendo? Porque pudiste haberle roto los sueños a alguien, ¿no? A veces son muy duras las personas o somos muy duros al decir algo de que tú no sirves. No, yo lo vi hacer, ¿eh? Algunos de mis maestros. Pero yo no soy quien. Porque yo tengo una creencia, ¿no? Una frasecilla ahí. Yo prefiero un Volkswagen que me lleve que un Ferrari que me deje tirada. Hay gente que tiene mucho talento, pero ni tiene la disciplina, ni tiene el orden, ni pone el esfuerzo, ni nada. Entonces no llegan y ese talento se diluye, se desperdicia y se va quién sabe a dónde. Y hay gente muy tesonera, muy juiciosa, muy trabajadora, muy dedicada, exacto, que tienen a lo mejor no ese gran talento, pero lo logran porque de verdad esto es lo que quieren. Entonces, ¿quién soy yo y desde qué pódium puedo yo juzgar y decir tú sí, tú no y jugarás ser Dios? Jamás. Yo le doy la clase igual al que digo, uy, este va a ser una bomba molotov, que a este que digo este pobre no tiene ninguna oportunidad. Y luego me llevo sorpresas. Así que no, jamás lo digo. Nada más a todos les digo lo mismo. Esto es de meterle ganas, ¿eh? Aquí el que afloja se lo lleva a la corriente. Exacto. Ana, por ejemplo, los cursos que estás dando ahorita aquí en la Escuela del Maestro Estrella, ¿tienen un tiempo, duran, son semestres, son trimestres, es un mes, son cursos especiales? No, esto es un primer semestre, son realmente seis meses a nivel introductorio para que los estudiantes que llegan comprendan un poquito qué es la actuación, de qué se trata y conozcan un poco sobre el teatro, que es la mamá de la actuación, es la madre. ¿Con cuántas clases a la semana? Una vez por semana y es una educación integral muy linda, muy, muy linda. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Tres horas, una hora? Tres horas mías más una hora de preparación corporal. ¿Cualquier persona que tenga ganas se puede inscribir? Sí. ¿Está abierto de diferentes edades o hay una edad? No sé bien, por ejemplo, niños no tenemos, ¿no? No sé si haya un curso especial para niños. Yo por si hay alguien que esté interesado, que se comuniquen. Sí, y estamos dando clases, además, fíjate qué plantel, está Alberto Estrella dando clases, Víctor Carpinteiro, que es, aparte de fantástico actor, un director maravilloso, igual que Alberto, ¿no? Son una dupla ahí creativa. Está David Evia dando clases también. Está Uriel dando las clases de cuerpo. Hay una maestra de voz fantástica también que se llama Rocío. Entonces, ¿no? Se ha conjuntado un equipo padre. Muy, muy padre. El espacio es precioso. Hay un foro fenomenal. Hay una cafetería que hacen el mejor café de México. Y aparte, hay la casa, que es la casa del círculo, que está pared con pared, donde, que tiene varias habitaciones, donde se estudia y se ponen espectáculos. Ahí me cobijaron en diciembre, en la presentación de mi libro de poesía. Yo tuve la dicha de ir ahí, tu libro de poesía. ¿Cómo naces? Nos queda ya poco tiempo y hay mil cosas que hablar contigo. Y a mí que no me gusta hablar. ¿Cuánto dura? Una hora. Un libro de poesía. Cuando tú presentaste este libro, dijiste que la mamá de una amiga tuya, la señora Ana Cicera. Carmen Alardín. Sí, la mamá de... Carmen Alardín. Carmen Alardín. Ana, yo siempre supe que iba a escribir. Sí. ¿Siempre tuviste eso? No, Carmen lo supo antes de saberlo yo. Antes de que tú lo supe. Cuando Ana Silvia y yo éramos compañeras en el CEA, pues todas íbamos a comer al CEA o íbamos a comer a... Digo, al CEA, a casa mía o a casa de la otra. Íbamos a casa de Carmen y Ramiro Garza. Y bueno, Ana Silvia, el día de la presentación del libro, me lo dijo. Me dijo, sabes que mi mamá llegó con un libro de su madre a regalármelo y me dijo, mi mami me dijo, Anita va a acabar escribiendo poesía. ¿De dónde lo sacó? No lo sé, pero tenía razón. ¿Y de dónde lo sacaste tú, crees? ¿De las mismas vivencias? Sí, del confinamiento, que me lo tomé muy en serio y entonces para mí fue fantástico, fue un viaje de introspección, ¿no? Y comencé a publicar lo que ya hacía tiempo que venía escribiendo, ¿no? Y salió desde el balcón de mis desvelos. Salió fácil, Ana, las postías. Sí, para mí sí. Sí, como si me dictaran. Claro, luego hay que trabajarlas y luego hay que ponerte a ver que si la métrica, la rima, tal. Sí, sí, sí. Pero el de qué hablar y frases completas llegaban. ¿Ese libro lo podemos conseguir? En Amazon. En Amazon. Sí. El balcón de mis desvelos. Desde el balcón de mis desvelos y me acabo de ganar un premio. ¡No! El International Latino Book Award en Los Ángeles fui a recoger el premio, fue el premio Juan Felipe Herrera al mejor libro de poesía de un solo autor en español. ¡Wow! Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Oye, Ana, rápido, así después de 25 años en Miami, ¿por qué decidiste regresar a México? Porque siempre tuve la nostalgia del Chilaquil y porque decidí que ya era el momento y que el ciclo en Miami había terminado, aunque fue fantástico, y decidí volver y pues aquí estoy. ¿Siempre es como un volver a empezar? Sí, siempre. ¿Ha costado trabajo este regreso? No, no ha costado. Porque has sido acogida por tus amigos. He sido acogida por todo el mundo. Si no fuera por ellos, ¿crees que hubiera sido difícil? Bueno, diferente. No lo sé porque es entrar en el terreno de la especulación, pero mira, yo soy libre como el viento, ahora toca aquí. Y a lo mejor este ciclo se cierra y luego toca en Checoslobarquia. No lo sé. Y entonces ahorita tus planes es que empiezas una serie con Rocío Campos, estás en las clases, estás haciendo un espectáculo. Con Alberto Estrella, de poesía, que se llama Voces del Amor. Que el deseo tuyo es recorrer todo el país, toda la república. Queremos sería padricísimo. Que fueras a Monterrey. A tu tierra, Monterrey. Que hay tantos amigos ahí. Tantos recuerdos. Quisiera enseñar rápido, pero tendríamos que parar y demás esa libreta que guardo con tanto amor. Bueno, este hombre yo se los voy a contar. Es tu hora. Yo no quiero figurar ni quiero robar espacio ni nada. Yo quiero explicar que llega a la casa y me dice, mira Ana, tengo algo que enseñarte. Gracias. Delvegestorio, véanlo. Entonces me saca esto. Se está desbaratando. Que se está desbaratando. Y me dice, mira, cuando yo tenía 10 años, viniste a Monterrey. Y me diste un autógrafo y me cargaste en tus piernas. Y me dijiste, ¿qué haces este niño aquí? Entonces no sé si te quieras acercar, Toño. Le puse un autógrafo en 1983. Miren qué bonito. Confieso que no lo recuerdo yo. Dice Miguel, muchas gracias por estar con nosotros en esta linda experiencia. Un beso de tu amiga Ana Silverti. 2 de julio de 1983, Monterrey, Nuevo León, Auditorio San Pedro, en San Pedro Garza García. Y entonces me llega con esto y pues me emocioné muchísimo. Pero no solo por eso. Uy, esta es otra estrella del espectáculo. Se llama Frijolito y es el perro de mi comadre Cala. Cala, una astróloga fantástica. Y este es Frijol, que es mi sobrino. Entonces está invitado aquí. Pero bueno, en este libro que yo le digo a Miguel, primero que le agradezco que lo hayas traído y compartido. Y que me hayas traído el recuerdo de esta época hermosa. Pero esto es un documento. Aquí hay autógrafos de Diana Bracho, de Gonzalo Vega, de Juan Ferrara, de Irán Ehori, de Carlos Monden, de yo qué sé cuánta gente. Y lo estoy invitando a que esto lo pueda exhibir en algún lugar. Porque además tiene en el frente la cartelera de Protea. Que Protea ya no existe. Antes salía en el periódico. Alguien que nos vea se acordará. Sí. Pero vaya, es un documentazo, Manu. Mira, es que donde le abras, ¿no? Virma González, María de Lourdes, no sé quién, Lucy Gallardo. No importa qué página abras. Esta es una baraja ganadora. Son puros haces los que hay aquí, ¿no? Perdón que me incluyan. Y este momento ha sido un momento ganador para mí. Me encanta verte, escucharte. Muchas gracias. Y está además de decirte mi admiración, mi respeto, mi cariño. Mi cariño y mi respeto también para ti, que estás haciendo este trabajo y poniendo una ventana. Con todo el amor y gracias a Toño Barro, a que me ayuda. Y Toño, bueno, si vieran el equipo que tenemos, yo me siento que estoy grabando con Spielberg. Así estamos. No, porque es un equipazo. Todo el amor del mundo. Pero muchísimas gracias a nombre mío y de todos mis compañeros por abrir esta ventana para que platiquemos con la gente. Y que la gente sepa más de ustedes, de muchas cosas. Y nos faltan muchísimas, es toda una vida por contar. Pero bueno, es un pequeño homenaje con todo mi cariño. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos en una próxima emisión de Noche con Amigos. Y ya saben, Ana, que le tienen que dar like, le tienen que dar follow, todo lo que se necesita ahora. Todo eso. Para que esto funcione. Gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes.